Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más controversiales e importantes del acontecer nacional. Otros eran los tiempos en los que, hipnotizados con las promesas incumplidas de Hugo Chávez y del entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, gritaban a todo pulmón, ¡Así! ¡Así que se gobierna! Y es que a 20 años de instaurada la Revolución Socialista, esos trabajadores, los que quedan, de la industria petrolera que eran los mejores pagados del país, fueron humillados por un pedazo de pernil cuando, desde horas de la madrugada del domingo, los tuvieron esperando para entregarles ese trozo de cochino que finalmente recibieron, entre gritos, empujones y reclamos, la tarde del lunes 23 de diciembre. Los hechos ocurrieron en los portones de la sede de la estatal petrolera en San Tomé, en el estado Anzuateguiadón del régimen de Nicolás Maduro mandó a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para enfrentar la revuelta de los trabajadores de PDVSA que protestaban porque no les daban el prometido pernil navideño. Al final, luego de más de 24 horas de espera, recibieron el trozo de cerdo, no sin antes ser humillados por la revolución socialista y humanista que defendieron y que hoy los puso a mendigar, como al resto del país, por unos alimentos por los que, además, hay que darle las gracias al régimen de Nicolás Maduro. Esto ocurrió en el campo petrolero PDVSA, Distrito Santo Mé. Trabajadores y familiares estuvieron desde las 2 de la mañana del domingo para recibir el pernil. Y mientras los trabajadores de PDVSA eran humillados por un pedazo de carne, otra parte de los venezolanos se disponían a hacer magia para pasar una noche buena que les hiciera olvidar un rato los malestares de la crisis. En los galpones del puerto de Guanta, estado Anzuategui, reposaban una serie de vehículos último modelo cuyo destino se guardó con recelo. De acuerdo con informaciones y fotografías a las que tuvo acceso la redacción de LaFatilla.com, un conjunto de camionetas Toyota cero kilómetros arribaron hasta las aguas tranquilas de la localidad oriental. En las fotografías, los vehículos corresponden a los modelos Toyota Fortuner y Toyota Prado del año 2020. Lo más increíble es que, según una fuente anónima, dichas camionetas serían un regalo navideño para los generales mejor comportados del régimen y habrían sido importadas desde los Emiratos Árabes Unidos. Pero siguiendo con el cuento de la pata de cerdo, el cual es una de las viandas más populares para los venezolanos por estas fechas y es ingrediente indispensable en las típicas recetas navideñas, sea dentro de las omnipresentes hallacas o como plato principal, en los últimos años conseguirlo, se ha convertido en un gran desafío para muchos, dado su elevado costo y la situación económica del país, sumido en una grave crisis desde el año 2017. Sin embargo, el pasado 11 de diciembre, el ministro de Alimentación del régimen, Carlos Leal Tellería, anunció que serían casi 27.000 toneladas de carne de puerco con las que se entregarían a las comunidades. Para muchos, como el político opositor exiliado Antonio Ledesma, estas iniciativas son en realidad un intento de Nicolás Maduro por asegurarse la lealtad y dependencia de una población necesitada. La polémica en torno al asunto revela la importancia que el permiel navideño tiene para los venezolanos. Maduro se ha referido a ello muchas veces en el 2018, en una concentración de sus partidarios, poco antes de que comenzara el reparto, prometió «Este año no vamos a fallar con el pernil. Viene el pernil completo, grande y gordote para todos los clubs del país». Sin embargo, en el 2018, como en años anteriores, hubo quejas y protestas porque muchas comunidades fueron excluidas y en otras llegó poca carne y de baja calidad. El asunto se ha convertido casi en una costumbre en estas fechas, es frecuente encontrarse en las carreteras con los que los venezolanos conocen como «tranca por pernil», cortes de vía por parte de vecinos que exigen su ración de cerdo navideño. Según las fotografías del etiquetado compartidas por usuarias en las redes sociales, el pernil que entrega el gobierno este año procede de Rusia, un país que se ha convertido en su principal aliado internacional. Antes solía ser una empresa portuguesa quien lo suministraba, pero en el 2017 las cosas se torcieron. Maduro dijo que los problemas en el reparto de ese año se debieron a que los portugueses lo sabotearon. Lisboa lo desmintió de inmediato y la empresa que los exportaba denunció que el gobierno venezolano le había dejado sin pagar cerca de 40 millones de euros de pedidos ya entregados. La repostera Alexandra Franco fue una de las que sufrió los problemas de 2018. Hubo tan poco pernil que tuvimos que repartirnoslo con otros vecinos para que ellos también comieran, cuenta, mientras aguarda su turno en una pollería del mercado huaycaipuro en el caraqueño municipio Libertador. No se sabe si en 2019 llegará algo, pero por si acaso ya se había resignado. Yo no puedo pagar lo que cuesta un kilo de pernil. Sé que es un poco triste pasar una Navidad así, pero la cosa está pelua, dice. Una popular manera de expresar que son tiempos difíciles. El precio de los perniles del gobierno ronda los 30.000 bolívares por kilo, menos de un dólar al cambio, pero en el mercado libre esa cantidad puede subir hasta los 250.000, algo más de 5.3 dólares, lo que está fuera del alcance de muchos aquí. Pero al reto de encontrar el pernil, se suma con frecuencia el de conseguir gas para los que muchos deben hacer largas colas. Sin tuberías que lleven el suministro a esta zona de Caracas, ella y sus vecinos viven a expensas de los camiones que pasan cada semana suministrando el gas con el que rellenan las bombonas. Las colas a veces son enormes y no son pocos los días que el camión falta a su cita, pero como no se sabe de antemano si va a aparecer o no, Yuris Maris es de las que ocupa su puesto desde muy temprano. Estoy aquí desde las 5 de la mañana, asegura, apoyada en el carrito que transporta su bombona vacía y oxidada cuando ha pasado ya el mediodía. Lo del gas aquí es un problema, se lamenta. E imagínense todo el que se gasta horneando un pernil. Si se acaba tendremos que arreglárnosla, usaremos leña o le pediremos una cocina eléctrica a alguien. Pese a todo, ningún obstáculo parece ser suficiente para frenar el deseo de pernil de los venezolanos cuando llega la época del año en la que se celebran más reuniones familiares a las que todos somos tandados. Daniela tiene una teoría que lo explica. A los venezolanos nos gusta mantener nuestras tradiciones y el pernil es una de las más importantes. Y sabe una cosa, a mí en realidad no me gusta, me da dolor de estómago. Mientras tanto en Petare, la barriada más grande de Latinoamérica, cuna de Edmundo Rada Pipo, dirigente político y líder social asesinado por la FAES, llegó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, junto a la primera dama, Fabiana Rosales, a entregar juguetes a los niños de la comunidad. Aproximadamente a las 11 de la mañana de este 24 de diciembre, hicieron acto de presencia en las calles de Petare, junto al equipo del gobierno interino con la finalidad de darle a los más pequeños de la casa un rato de alegría y felicidad. Hoy fui con Fabiana y con parte de nuestro equipo hasta los barrios donde por primera vez en años, Pipo no está repartiendo juguetes y llevándole alegría a quienes más la merecen. Ese montón de niños en Petare que hoy lo echan de menos y saben que lo asesinaron porque quería un país libre para ellos. Dijo que dentro del grupo estaba Isabela, la hija menor de su amigo Pipo. A ella le ratificó su compromiso de luchar incansablemente por lograr la libertad en Venezuela, esa libertad por la que luchó su padre. Isabela es la hija menor de Pipo, el líder que una dictadura cobarde mandó a ultimar. Las persecuciones y todo el trabajo que hemos llevado adelante por recuperar la libertad de Venezuela, en especial desde el 2015, nos ha robado tiempo de la vida familiar a todos. Es parte del trabajo político. No saben cuánto lamento que no pude conocer a Isabela sino hasta el funeral de Pipo. Asimismo, refirió Guaidó que espera y desea que esos 300 niños de Petare, al menos hoy a la medianoche, tengan la alegría de un juguete que les permita explorar y, sobre todo, entender que una Venezuela mejor sí es posible y ahí hay personas luchando para que ellos puedan crecer en libertad y democracia. Finalmente, el presidente encargado del país con tristeza y nostalgia comentó que hoy especialmente extrañó como nunca Pipo ahí en el barrio que tanto amabas y que me enseñaste con orgullo. Seguimos luchando, hermano. La dictadura no manchará tu nombre. Con estas variadas e interesantes noticias sobre lo que tuvieron que pasar algunos de los venezolanos que han apoyado al régimen dictador, nos despedimos por el día de hoy, esperando de todo corazón que el año próximo sea mejor que este y que cada venezolano pueda tener poder adquisitivo para llevar a su mesa todos los alimentos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.